Antes de empezar, quiero avisar que con lo que vas a ver en el vídeo de hoy, es posible que te estalle la cabeza. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. La inteligencia artificial llegó el pasado mes de noviembre y la verdad es que ha llegado para quedarse. No tiene ninguna intención de irse y ya que no se va a ir, pues lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a ella y sacarle el máximo de provecho. En este canal ya hemos visto varios vídeos dedicados al chat GPT y también a Home Assistant, incluso hice un vídeo de cómo integrar el chat GPT a Home Assistant, que si no lo viste pues te lo dejo aquí arriba. Y hoy lo que voy a hacer es algo diferente, lo que voy a hacer es utilizar el chat GPT fuera de Home Assistant, lo voy a utilizar en la página web, pero lo voy a utilizar para cosas de Home Assistant. Después aquí veremos que sí que realmente el chat GPT nos puede ayudar bastante. Tenemos que tener en cuenta una cosa también, la base de información del chat GPT es de septiembre de 2021. Desde entonces Home Assistant ha cambiado bastante y puede que, por ejemplo, si le pedimos que nos genere código, lo genere de forma errónea, ya que él tiene la base de información a septiembre de 2021 y no a marzo de 2023. Es casi un año y medio. Todos sabemos cómo evoluciona de rápido el Home Assistant y bueno, que si genera algún error es debido a esto. También es verdad que en muchas situaciones pues nos va a ayudar y mucho. Así que venga, ya me voy a Home Assistant, voy al chat GPT y vamos a empezar a ver todo esto. Yo en este vídeo voy a utilizar el chat GPT Plus. Lo he querido contratar durante un mes para probarlo, para ver si vale la pena, que creo que es lo que hace la mayoría. Es decir, bueno, lo pruebo un mes y después pues si no me convence, si no le encuentro la rentabilidad, pues ya me doy de baja. La verdad es que el chat GPT, como te lo anuncian, como te lo venden, es caro porque te dicen que vale 20 euros al mes, mejor dicho 20 dólares. Lo que no te dicen es que estos 20 dólares es sin impuestos. Una vez le subas los impuestos te vas prácticamente a 25 euros, o sea que el precio es carísimo y yo por los 3 o 4 días que llevo probándolo no le encuentro la rentabilidad. Si es verdad que va muchísimo más rápido, si es verdad que durante el día no te dice que está saturado, pero para un uso normal, que no sea para sacarle rentabilidad, yo creo que no vale la pena. Al menos de momento, cuando haya pasado un mes haré un vídeo como suelo hacer habitualmente y daré mi opinión explicando mi experiencia con la versión premium del chat GPT. Veremos al cabo de un mes si sigo pensando lo mismo que hoy o he cambiado totalmente de opinión. Ahora sí, ya me voy a Home Assistant, ya no me enrollo más y vamos a probar el chat GPT, que veréis que hay cosas muy interesantes. Bueno, aquí estoy en el chat GPT y voy a aprovechar para contar un poco del GPT+. La diferencia que nos da es que nos dice qué modelo de inteligencia queremos utilizar. La versión gratuita, si no me equivoco, es el GPT-3 y aquí podemos escoger entre el GPT-3.5 en dos versiones o el GPT-4. Si yo selecciono el 4, aquí abajo me aparece un mensaje que me dice que solo puede dar 25 mensajes cada 3 horas. O sea que está muy, muy limitado el chat GPT-4. También dicen que, bueno, que esperan aumentar pues esto, pero al menos de momento el GPT-4 está muy, muy limitado. Yo para hacer este vídeo lo voy a hacer con el GPT-3.5. También decir que todo lo que yo vaya a hacer hoy aquí con esta versión se puede hacer perfectamente con la versión gratuita del chat GPT. O sea, no hay ninguna diferencia. Y como me gusta siempre empezar por el principio, vamos a suponer que eres una persona que acaba de escuchar que existe el Home Assistant, pero que no tienes ni idea de lo que es. Le puedes preguntar. ¿Qué es Home Assistant? Y ahora, bueno, estamos a las 2 del mediodía y veis que va bastante rápido. Esto yo lo he probado así de madrugada y va que vuela. O sea, va súper, súper rápido. Ahora, yo en la versión gratuita me estaría diciendo que está muy saturado y me iría muy, muy despacio. Vemos que va a una velocidad bastante rápida. Y bueno, pues lo que le he preguntado me lo ha respuesto sin ningún tipo de problema. Home Assistant es una plataforma de automatización. Bueno, ahora no me voy a poner a leer todo esto porque no se trata de esto el vídeo, pero que le podemos preguntar esto después. Yo, vale, me ha convencido el texto que tengo aquí, pero no sé dónde instalarlo. Pues se lo pregunto. ¿Y dónde lo puedo instalar? Y aquí, pues, nos da información de los sitios donde lo podemos instalar. Que los que ya llevamos un tiempo sabemos que hay varios tipos de instalaciones. Vamos a suponer que yo me he decidido por instalarlo en un NAS. Pues le digo, ¿me puedes guiar en el proceso de instalación en un NAS? Pues, por supuesto. Y aquí, pues, nos da la información, igual que lo hace con el NAS, lo haría con cualquier otro dispositivo donde lo queramos instalar. También tenemos que tener en cuenta que comete algún error. Como he dicho, pues, todo esto es debido, creo yo, a que la base de informaciones de septiembre de 2021, estamos a marzo de 2023. Y, bueno, pues aquí ha cambiado mucho y puede ser los errores que nos digan. Pero, bueno, que tenemos una base de cómo instalarlo. Vale, vamos a suponer que ya lo he instalado. Que addons son los principales que me recomiendas. Quiero empezar desde cero porque hay mucha gente que está empezando en Home Assistant y que vean que, pues, el chat GPT le podemos preguntar absolutamente todo. E incluso, pues, con Home Assistant nos va a guiar paso a paso. Y la verdad es que, por ejemplo, aquí los addons que nos recomiendas son, yo diría que los mismos que te recomendaría yo. El SambaShare, el SSH en web terminal, DACDNS. DACDNS, siempre y cuando no quieras tener el Nabucasa, porque, bueno, DACDNS es para acceder al exterior de forma gratuita. Nabucasa es de pago, ya lo sabemos. El Node-RED, bueno, yo este no lo consideraría imprescindible, pero, bueno, aquí está el SPI Home. Ya hemos visto muchos vídeos en este canal de SPI Home y vemos que gracias a SPI Home, pues, podemos integrar muchos sensores en nuestro Home Assistant. LinfluxDB y Grafana, esto también es bastante interesante, pero necesitamos un mínimo de máquina. Es decir, si lo tenemos en un Home Assistant, creo que el Grafana ni siquiera funciona. Y LinfluxDB, sí, pero el Grafana en una Raspberry, yo creo que no funciona. Y el Mosquito M2TT Broker, pues, también es de los que te recomendaría que te instales el primer día. Después vemos que la información que nos está dando es bastante válida. Vale, ahora ya tenemos el Home Assistant instalado, ya tenemos todos estos add-ons aquí instalados. Vamos a ver qué podemos hacer en Home Assistant. Vale, ya tengo mi Home Assistant, ya tengo los add-ons, ya he instalado algún dispositivo automótico, y he instalado una luz en la terraza que quiero que se encienda al anochecer y se apague al amanecer. Pero yo aún no sé programar automatizaciones. Después le voy a decir. Me puedes guiar para programar una automatización en Home Assistant que la bombilla de la terraza. A mí me gusta hacer esto, entre paréntesis, like.terraza, vale, para decirle el id. Así ya nos va a generar con el id de nuestro dispositivo. Que la bombilla de la terraza se encienda al anochecer y se apague al amanecer. Claro, para programar la automatización. Y aquí nos va guiando paso a paso. Vale, como vemos, pues lo que ha hecho es generarnos un jam con la automatización. Aquí nos la ha creado él y, por ejemplo, aquí nos está diciendo que guarda y reinicia el servidor. Ahora mismo ya no hace falta reiniciar todo el servidor, sino que podemos reiniciar solo las automatizaciones. Pero yo quiero que me guíes paso a paso. No lo quiero en jam. Y ahora aquí lo que hace es guiarnos a través de Home Assistant y nos dice qué tenemos que hacer para programar esta automatización. Si la analizáramos y me pusiera aquí hacerla, veríamos que funciona bien. Después, pues, es una forma que nos puede ayudar a aprender, digamos, o a crear estas automatizaciones que ahora mismo, pues, no somos capaces. De igual modo que podemos generar una automatización, podemos decirle, por ejemplo, que nos crea un script. Crea un script para ejecutar esta automatización en el momento que yo necesite. Es decir, un script que desencadene esta automatización. Y aquí nos va guiando paso a paso cómo crear este script. También con temas de configuración general de nuestro Home Assistant. Por ejemplo, yo no quiero las automatizaciones en el archivo Configuration Jam, sino que quiero un archivo expreso para las automatizaciones. Entonces, le voy a decir cómo lo puedo crear. Yo no quiero las automatizaciones en el archivo Configuration.jam. Yo las quiero en un archivo aparte. ¿Cómo lo puedo hacer? Vale, aquí lo que me ha hecho es un sistema ya un poco más avanzado, que es crearme un archivo para cada automatización. Yo no quería exactamente esto, ya que aquí lo que me está proponiendo es crear un archivo para cada automatización. Eso es un sistema bastante avanzado. Yo tengo un vídeo dedicado a esto, que lo voy a dejar aquí arriba y también abajo en la descripción. Yo al final no lo utilizo porque se estaba creando muchísimos archivos. Es una forma de tener todo más ordenado que, por ejemplo, tener 300 automatizaciones en un mismo archivo. Y como no ha hecho lo que yo quiero, se lo voy a decir. Yo no quiero esto. Yo quiero un archivo para todas las automatizaciones. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale, y ahora sí, pues, nos dice que tenemos que crear el archivo automations.jam, nos lo dice. En el directorio principal de configuración de Home Assistant, generalmente llamado .Home Assistant, yo más bien diría que es en la carpeta config, pero bueno, como decimos, a veces el chat GPT no es del todo exacto. Crea un archivo llamado automations.jam, sin comillas. Abre este archivo, pegas las automatizaciones, como ha hecho aquí, guarda el archivo, y ahora en el archivo configuration.jam tienes que crear esta línea para incluir el archivo. Simplemente con esto le estás diciendo las automatizaciones están en este archivo. Incluyelas. Guardaríamos el configuration.jam, y aquí sí tendríamos que reiniciar todo nuestro Home Assistant para que conozca la nueva configuración. Aprovecho ahora este momento para decir una cosa, no sé si lo habéis visto. En chat GPT tenemos que decirle exactamente todo lo que queremos. No tenemos que dejar que él adivine nada porque va a hacer lo que le salga de un sitio. Después tenemos que contárselo absolutamente todo. Yo quiero que generes una automatización para Home Assistant. No des por entendido de decir yo quiero una automatización que haga no sé qué. Él conoce muchísimos sistemas y a lo mejor se le va a la olla y no sabe que es para Home Assistant y que lo crea para lo que sea. Después no. Tenemos que especificarle todo. Una automatización para Home Assistant y después detallarle minuciosamente todo lo que queremos. Cuanto más exactos seamos en nuestra petición, mejor resultado nos va a dar. Aquí depende mucho la calidad del resultado que nos dé el chat GPT. Tenemos que ser muy precisos a la hora de preguntar las cosas y muy detallistas. A lo mejor nosotros no somos nuevos en Home Assistant, ya llevamos mucho tiempo y pues hemos ido creando nuestras automatizaciones pues como hemos sabido o como hemos podido. Pero seguro que estas automatizaciones se pueden mejorar. Voy a hacer un ejemplo. Aquí por ejemplo lo que decíamos. Yo aquí tengo el archivo automations.jam y si me voy a mi archivo configuration.jam aquí arriba vemos que tenemos esto automations e include igual que lo hago con automatizaciones lo hago pues con los sensores binarios, con los botones, con las cámaras. En lugar de estar cargando con centenares o miles de líneas el archivo configuration.jam todo lo que se puede separar yo lo separo y después creo un archivo especial para esto y lo incluyo pues del mismo modo. Ahora me voy a la automations.jam Vale, yo aquí por ejemplo tengo una automatización hecha para cuando yo salgo de casa y una automatización hecha para cuando mi mujer sale de casa. Y esto a lo mejor en lugar de dos y con tantas líneas se puede compactar. Voy a copiar las dos automatizaciones le hago botón derecho y le diré te voy a dar dos automatizaciones de home assistant para que las analices y me digas si lo podré podría hacer en una de sola. Le pego todo el código y le doy a enter. Estas dos automatizaciones son muy similares en cuanto a la lógica y acciones claro porque una es de cuando yo salgo y la otra de cuando sale mi mujer. Aquí te dejo una posible automatización unificada que realiza las mismas secciones que las dos automatizaciones que compartiste. es decir, hace que en lugar de hacerlo en dos automatizaciones se haga en una de sola. Y como vemos pues aquí me ha creado una plantilla para decir si soy yo que salgo o es mi mujer. Aquí pues desencadenante es que o yo o mi mujer salgamos de casa y sí veo que está manteniendo todo lo que yo tenía pero que me lo ha hecho en una de sola. Lo que ha hecho es crear una plantilla. Bueno, ya me parece bien. Pues lo que voy a hacer es copiarlo y ya también le puedo dar aquí a copy code. Y me dice que está copiado. Y ahora vengo aquí y pues sí, pues voy a cambiarlo. Y en lugar de dos tengo una. Vamos a ver si lo ha hecho bien. Bien, siempre, siempre, siempre que ChatGPT nos genere código tenemos que validarlo. Voy a validar el código. Y como mínimo lo que ha generado el código es correcto. No me va a dar ningún error. Después yo deduzco que también va a funcionar. Ahora, bueno, pues ya hemos visto que me puede crear una automatización. Vamos a suponer que yo tengo Node-RED y quiero que esto me lo haga en Node-RED. Pues, ¿por qué no? Es mismo, me lo puedes generar poner en un flow para Node-RED. Bueno, aquí creo que me ha querido poner una imagen, que esto ya he escuchado algunas veces que lo hace. Yo no quiero eso. Quiero que me generes el código del flow. Vale, y aquí me genera el código del flow haciendo exactamente lo mismo. Yo ahora no lo voy a poder probar porque no tengo Node-RED, no lo tengo ni instalado. Ya sé que es uno de los temas pendientes que tengo desde hace mucho tiempo, pero bueno, no tengo Node-RED. Pero que veáis que también puede generar flows para Node-RED. Otra cosa que también puede hacer, bueno, ya ha acabado, es, por ejemplo, vamos a suponer que yo ahora me instalo Node-RED y digo, pues yo ya no quiero las automatizaciones, quiero que lo quiero tener todo en flow de Node-RED. Pues me vengo por aquí abajo para que sea otra automatización que no sea la misma que hemos visto hace un momento, cualquiera, si aleatoriamente. Y le copio esta. Bueno, esta es muy petita, pero bueno, también serviría, ¿eh? Bueno, da igual, esta no. Me avisa que la lavadora ya tiene el agua caliente. Esta, bueno, vemos que ya es un poco más grande, ¿verdad? Esto, esto, porque es de guión a guión. Copio esto y le digo te voy a dar el código de una automatización de Home Assistant. Quiero que lo conviertas en un flow para Node-RED en Home Assistant. Yo siendo lo específico, cuanto más lo especifiquemos, mejor. Yo suelo poner dos puntos, no sé por qué, pero pongo los dos puntos y ahora el código y le doy a Enter. Claro, aquí tienes el código del flujo de Node-RED para automatización que compartiste. Y como vemos en un momentito, pues está convirtiendo una automatización en un flow para Node-RED. Bueno, pues ya hemos visto cómo nos puede informar informar de cosas, como hemos dicho al principio, lo de podemos preguntar dudas que tengamos. Nos puede generar código, ya sea para automatización, ya sea para flows de Node-RED. También si queremos, pues, instalar un sensor, le podemos preguntar oye, yo quiero un... Vamos a probarlo. Yo quiero un sensor NSP Home para detectar cuando hay alguien sentado en el sillón. es posible esto. Vale, y aquí estoy viendo que sin decirme, pues, aquí me lo está diciendo. En este ejemplo utilizamos el módulo HX711 para leer la presión en el sillón. Después no solo nos informa de qué sensor tenemos que utilizar, a partir de aquí, pues, ya lo podemos buscar en nuestra tienda preferida y nos da todo el código para ese pejón. O sea que si en mente tenemos cualquier idea por extraña que se nos haga, vemos que el chat GPT nos puede ayudar a encontrar esta información que en otro sitio, pues, seguramente sería mucho más tardado de encontrarlo. A partir de aquí, como digo, pues, vamos a investigar el sensor, si es lo que necesitamos, vamos a verificar el código, si funciona, pero, bueno, ya nos da un hilo del que tirar. Vale, y un tema complejo, la verdad, en Home Assistant, si no se domina bien, es el tema de las plantillas. Las plantillas nos pueden ayudar muchísimo en Home Assistant, pero si no las sabemos programar, porque eso, al menos de momento, hay que programarlas en Jam, pues, la mayoría de veces no lo vamos a conseguir, ya digo, se necesita un nivel un poco ya alto para saber programar plantillas. Pues, el chat GPT nos lo hace así. Vamos a verlo. Crea, no, crea no, lo tenemos que decir bien, escribe, escribe una plantilla para Home Assistant para que el calentador de agua, le voy a poner cuál es, switch.calentador, se conecte a la hora más económica teniendo en cuenta el sensor.tvpc, que es el que da el precio de la electricidad y le doy a enter. Conversación Not Fork, vale, cuando pasas un ratito sin escribir, después se queda así colgado, le voy a dar a recargar. Aquí mantengo toda la conversación que he tenido y ahora le voy a pegar esto que lo había copiado de antes. Por supuesto, aquí te proporciono una plantilla para Home Assistant. Vale, y aquí nos ha creado una plantilla que supuestamente hace que el calentador se conecte a la hora más económica según el sensor pvpc. No lo voy a verificar porque este vídeo no se trata de esto, de este vídeo se trata de que veáis que se puede pedir todo lo que se nos pase por la cabeza al chat GPT y más o menos la forma en que hay que pedirlo, que tenemos que ser muy precisos a la hora de pedir las cosas. Yo le he dicho escribe una plantilla para Home Assistant porque si tú le dices escribe una plantilla para que el calentador de agua, él no sabrá para quién lo tiene que escribir, lo puede deducir si ya tenemos una conversación que hablamos de Home Assistant, pero siempre, siempre vamos a especificar el máximo que podamos. Escribe una plantilla para Home Assistant para que al calentador de agua le doy el supuesto ID porque yo ni siquiera tengo este ID, se conecte a la hora más económica teniendo en cuenta el sensor pvpc, que si lo tengo que es el que da el precio de la electricidad. Vale, y ahora otra cosa que nos puede ayudar a todos, seamos novatos o seamos expertos, muchas veces en Home Assistant tenemos errores que no sabemos ni de dónde nos vienen, pues le podemos dar el error a ChatGPT y él como mínimo nos va a dar una idea de qué es y de dónde puede estar el error. Yo ahora mismo no tengo ningún error en mi Home Assistant para que se lo pueda dar al ChatGPT, pero lo que voy a hacer es analizar un archivo de errores y le diré dime todo lo que tengo que mejorar para corregir estos errores. Pues me voy a ir a mi Home Assistant lógicamente y muchos ya sabéis dónde voy a ir, System, Registros, voy a ir a Look. Como veis pues tengo errores, advertencias, tengo de todo. Aquí lo voy a copiar todo y me voy a ir a ChatGPT y le diré te voy a dar el contenido del archivo Look de Home Assistant. Analiza todos los errores y dime qué es lo que tengo que corregir. Dos puntos, yo siempre pongo dos puntos. No sé si hace falta o no y le doy ¡Pam! Anda, aquí, dime que tengo que corregir. En el archivo Look de Home que proporcionaste pueden ver diferentes tipos de errores y advertencias que pueden ser corregidos de la siguiente manera. Error en la ejecución de comando. Se produce cuando se intenta ejecutar el comando hd temp y no está instalado en el sistema. Para solucionarlo deberías instalar el paquete tal. No tengo ni idea de lo que es, la verdad. Error de integración personalizada. Bueno, como vemos pues nos está analizando todos los errores que tiene el archivo y nos está diciendo cómo podríamos solucionarlo. Aquí se ha quedado colgado. Le digo sigue por favor tenemos que ser educados. ¿Vale? Siempre por favor y gracias. Aunque sea una máquina no cuesta nada. Seamos educados hasta con las máquinas. Bueno, aquí se me ha vuelto a quedar colgado. Esto lo hace cuando escribe muchísimo texto. Lo importante de este vídeo es que veáis que el chat GPT lo podemos utilizar en todo y para todo en nuestro Home Assistant. Tenemos que ser muy, muy precisos a la hora de preguntar. Cuanto más precisos seamos, mejores resultados vamos a tener. De igual modo que me ha analizado el código este para buscarme los errores y decirme qué es lo que tengo que corregir para minimizar al máximo todos estos errores. si por ejemplo tenemos un error en una plantilla que es lo que acabamos de ver que nos puede crear plantillas. Vamos a verlo. Voy a recuperar una plantilla de las que él me ha dado. Voy a copiar esto. Supongamos que nos da un error aquí. Yo me voy a chat GPT y le digo dime qué error tengo en este código de Home Assistant. Le pego esto y por ejemplo voy a eliminar esta comilla de aquí. Esto sería un error que haría que nuestro Home Assistant no reiniciara. Le voy a dar aquí es que lleva el error en el código de Home Assistant es que la llave del sensor está mal cerrada. Debería ser sensor PVPC y como vemos nos lo ha corregido y nos lo ha puesto. Bueno, pues como vemos hasta nos dice los errores que tenemos en el código y nos lo corrige. Me gustaría mucho que me contarais vuestra experiencia con la inteligencia artificial y la domótica a ver cómo os ha ido. Si os ha solucionado alguna cosa que nunca habíais podido hacer y la inteligencia artificial pues os lo ha resuelto en un momentito. Yo sé casos de estos, de gente que había estado tiempo probando automatizaciones que no les salían y que el chat GPT así se lo ha resuelto. Después, bueno, me gustaría que me contarais vuestra experiencia con la inteligencia artificial y la domótica y bueno, así entre todos pues vamos mejorando y experimentando en este nuevo mundo de la inteligencia artificial. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.